Venga No, yo se aproveche Y yo comí con las tres tortillas Tú no Te quitaste Venga Mucho gente de caída No digo que se nota No De una vez que otros perdidos andamos Pero a donde vemos también Como otros también He visto parejas que pues Y que no se ve Si, no se ve Muy bien, o sea, tanto como no me la mujer y los niños, güey. ¿Código da Vinci? ¿Sí? ¿Viste? Aquí había chugas. No, pero... ¿Viste? ¿No te dejó la vida? ¿Viste? ¿No te dejó la habitación? ¿No te dejó la habitación? ah ah bonito tenis y golf y y y y y y y y y